Hoy especialmente es el día que desde Obras Sanitarias queremos reflexionar, contarle a la gente, invitarlos a nuestro proyecto educativo de este año. Así que hoy, Día Mundial del Agua, les abrimos las puertas de la torre para que puedan visitarnos y disfrutar de este paisaje hermoso. Y tomar conciencia de lo que es la pérdida del agua, la importancia del agua para cada uno de nosotros, que la utilizamos todo el tiempo. Y si uno no se da cuenta el tesoro que es abrir la canilla y tener agua, en cantidad y en calidad, como es el agua de Mar del Plata. Realmente es un gran privilegio que no existe en muchos lugares en el mundo. Y bueno, quizás uno a veces lo da por hecho, da que siempre está el agua, entonces no se acostumbra un poco a cuidarla. Y bueno, yo siempre digo que no esperara que el agua falte para optimizar el uso. Y necesariamente no deben estar las canillas abiertas, hay que priorizar el uso de reductores de consumo, tratar de evitar el uso de mangueras, y si tengo que limpiar una vereda o un auto, hacerlo con gatillo de corte, que las duchas sean rápidas. Son pequeñas acciones que nosotros diariamente aquí, en la Torre Tanque, enseñamos y tratamos de que tenga un efecto multiplicador en la población. Mencionaste antes el proyecto educativo, contanos de qué se trata. Sí, Obras Sanitarias considera muy importante el tema de la educación. Hace muchos años funciona este lugar, que es Proyección a la Comunidad, con base en la Torre Tanque, donde recibimos a los chicos de todas las edades, desde el nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y universitarios, donde les contamos un poco todo lo que tiene que ver con las tareas de obras sanitarias con el saneamiento básico de la ciudad, y todo lo que es el agua, cloaca y pluvial, para aprender a cuidarlo, porque uno no puede cuidar lo que no conoce. Y bueno, abrimos la convocatoria para que los docentes puedan convocarse, llamarnos por teléfono al 451-4293, para poder agendar estas visitas, que son libres y gratuitas, donde nosotros nos hemos adaptado, nuestro lenguaje, nuestra manera de explicarlo a los chicos depende de cada edad, para que, bueno, aprendamos a cuidar nuestro planeta, nuestra casa. Y dentro de eso es para todas las escuelas de todo el Partido General Porradano, inclusive, tanto sean privadas del Estado, inclusive chicos vienen de otras ciudades también, y especialmente lanzamos nuestro concurso anual, que se llama, bueno, nos lavamos las manos, nos lavamos la mano, perdón, y nuestro lema es en modo sustentable, y este va a estar orientado a escuelas provinciales y municipales, en nivel inicial van a poder participar los niños de tercera sección, en nivel primario de tercero y cuarto año, y nivel secundario de cuarto y quinto año, para que puedan diseñar campañas de concientización, ya sea para sus familiares, para su entorno, para la escuela, para el barrio donde viven o el club, para poder llegar al máximo de la población.